Es un tema importantísimo que nos preocupa y es un déficit de la estructura orgánica departamental. ¿Cómo lo detectamos? Lo detectamos primero, bueno, los que integramos el Consejo Directivo del Colegio de Abogados somos todos abogados de la calle, abogados de pasillo, como se dice, muchos de los cuales hacemos familia y, bueno, es algo que sabemos que se encuentra relativamente saturado en nuestro único juzgado de familia que tenemos, que fue creado en el año 2007. Asimismo, también nos nutrimos de todos los comentarios, las opiniones que nos vienen de los propios matriculados, ¿no? Que vienen, bueno, nos dicen, mira, fíjate cómo se demora esto o aquello, dentro de, siempre digo, de los términos o plazos legales que corresponden, porque en eso hay que destacar la predisposición que existe dentro del juzgado, tanto del juez, de los funcionarios y el resto de los empleados de mantenerlo al día. No obstante eso, también, como tenemos los consultorios jurídicos gratuitos, donde muchos, llamémosle justiciables, ¿no? Al ciudadano o al habitante común que acude de bajos recursos a nuestro colegio, también estamos viendo cómo se fue incrementando todo el tipo de casos en materia de familia. Hicimos entonces, nos abocamos al estudio de las estadísticas que son publicadas por la Corte Suprema de Justicia, hicimos un estudio comparativo del estado actual de las causas en la provincia de Buenos Aires, y bueno, llegamos a la conclusión fundamental de que necesitamos la creación de un segundo juzgado de familia. ¿Por qué? Bueno, esto se basó en el estudio de las estadísticas desde tres perspectivas. Primero, relacionamos a las ciudades que tienen las mismas características habitacionales, sociales, económicas, como Pergamino, que son ciudades vecinas como San Nicolás de los Arroyos y Junín, comparamos con el número de causas que tienen ellos, esas ciudades, y con la cantidad de juzgado que tienen. Exactamente. Después hicimos un estudio comparativo por materia del derecho, digamos. ¿Cuánto juzgado hay para penal? ¿Cuánto juzgado hay para civil y comercial? ¿Y cuánto juzgado hay para familia dentro del Departamento Judicial? Y por último, le dimos una mirada, hicimos un análisis de cómo son las estadísticas a través del paso del tiempo. Es decir, cómo arranca la cantidad de casos de familia, especialmente de violencia familiar, en el 2007, que es creado nuestro juzgado de familia, y cómo llega hasta ahora. ¿Qué conclusiones tuvimos? Son las siguientes. San Nicolás de los Arroyos tiene 133.000 habitantes, según el censo del año 2010, y cuenta con tres juzgados de familia, para atender más o menos la misma causa, un centenar de causas más que el juzgado de Pergamino. El juzgado de familia de Pergamino tiene 3.128 causas para un solo juzgado. San Nicolás anda por 3.200 para tres juzgados. Lo mismo ocurre con Junín. Junín, según el censo del año 2010, tiene 87.509 habitantes, y cuenta con dos juzgados de familia. Bueno, comparativamente, Pergamino quedó relegado. Si hacemos un estudio comparativo por materia, nos encontramos con los siguientes números. Bueno, vuelvo a repetir, el juzgado de familia cuenta con 3.128 causas anuales. Estamos hablando, cuando el Tribunal de Trabajo, estos son números del año pasado, del año 2018. El Tribunal de Trabajo cuenta con 810 causas ingresadas. El Tribunal Oral Criminal, con 199 causas ingresadas. Los juzgados de garantías penales cuentan con 2.018 causas para tres juzgados. El juzgado correccional cuenta con 1.125 causas para dos juzgados. Los juzgados civiles y comerciales cuentan con 3.590 causas para tres juzgados. Más o menos, para tener una idea, el juzgado de familia solo atiende la misma cantidad de causas que tres juzgados civiles y comerciales. En el año 2015, cuando comenzamos con todo este proyecto, lo que se hizo es buscar dentro del ámbito político el apoyo del Consejo Deliberante de acá de Pergamino. Se logró eso y como paso siguiente lo que hicimos es una presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la presidencia del doctor Lázari en una reunión que mantuvo el Colegio de Abogados con el doctor Lázari se le presentó informándole que se iba a presentar un proyecto legislativo. Ese proyecto de creación de ese juzgado se iba a presentar en las cámaras legislativas. Esos son los distintos pasos que hizo el colegio institucionalmente para presentar este proyecto para llegar ahora a la legislatura. Hasta ahora lo que se ha articulado en algún momento se habló también con el vicegobernador cuando estuvo en el Colegio de Abogados en el año 2017 cuando fueron los 30 años de la creación del colegio y ya se venía elaborando, como dije, esto viene desde el 2015. Nosotros creímos que este era el momento para presentarlo porque hay un proyecto, así como Damián decía, en las distintas leyes que fueron creando distintos juzgados de familia en toda la provincia, hay un proyecto de ley para la creación de dos juzgados de familia en un departamento judicial que tiene similares situaciones a la que tiene Pergamino, que es el Colegio de Moreno General Rodríguez. Bueno, el proyecto ingresa a la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires el día viernes 7 de junio, hace menos de un mes. Cuando los proyectos, mejor dicho los anteproyectos, los presenta un particular o un organismo no van al pleno del recinto como si fuese un senador o un diputado el que los presenta. El tratamiento es, ingresa a la Secretaría Legislativa, ahí deciden a qué comisión pasa y ahí se le da tratamiento si un legislador toma el proyecto para llevarlo a debate al pleno del recinto. Y si no se archivará, la idea no es que se archive, es que se trate. Entonces ahora depende de la política porque tenemos legisladores provinciales de Pergamino o los tendremos de cara a las elecciones. Y la idea es que se trate porque de aprobarse sería beneficioso no solo para los matriculados sino para los vecinos de Pergamino. Porque, bueno, como bien decía Pimpinati, la problemática de la violencia familiar y de género es un fenómeno a nivel mundial, cada vez hay más denuncias y el 63% de las causas son de violencia de género y al haber dos juzgados sería mucho más beneficioso para la gente, para el juzgado, para los matriculados, para todo el mundo. Y por eso hacemos un llamamiento a todo el abanico político. Lo hemos hablado igual con los legisladores, con el doctor Marcelo Pacífico, con la diputada Lázari, se han mostrado muy interesados. Esperamos que, bueno, ahora estamos en época de campaña y todo eso, pero veremos después la composición nueva del Congreso. Bueno, también hemos tenido reuniones con el Intendente Municipal que lo ha declarado de interés municipal al proyecto con la aprobación unánime del Consejo Deliberante. Esto no es un problema del Colegio de Abogados, esto es un problema que afecta a los departamentos judiciales de Pergamino, como judicial de Pergamino, pero habitacional es Pergamino y Colón. Por lo tanto, es un beneficio para los dos departamentos de las localidades recién mencionadas.